Medicamentos y servicios a bajos costos se brindará a la ciudadanía con la apertura de la farmacia comunitaria en la colonia CTM. El coordinador de asistencia médica del DIF, Rafael Yrigoyen Belam, dio más detalles con respecto a los servicios que se brindará en esta nueva farmacia. El servicio principal de la farmacia comunitaria es brindar a la población de Cozumel, principalmente de la colonia de la CTM y de las colonias aledañas, el cuadro básico de medicamentos a muy bajo costo, además de la posibilidad de hacerse análisis clínicos también a muy bajo costo y asistencia médica. Los servicios de medicina general, evidentemente medicina familiar, los servicios que vamos a brindar evidentemente se van a ampliar con el transcurso de la apertura de esta farmacia comunitaria, pero ahorita en estos momentos de manera oficial, de manera apertura, estamos ofreciendo los cuadros básicos de farmacia, además de análisis clínicos y la asistencia médica que te comenté. De la misma manera, en el marco del corte de listón de esta farmacia, habló del trabajo realizado para que ésta pueda cristalizarse, así como la entrega realizada de esta obra. Así es, un día muy importante en el municipio de Cozumel, estamos muy contentos de ya por fin entregar esta obra muy importante en la isla de Cozumel, que evidentemente, como ustedes sabrán, es la mezcla de esfuerzos entre el gobierno de la federación y el gobierno municipal, además del programa de 3x1 migrantes. Para finalizar, dijo cuáles serán los horarios que manejará esta farmacia para poder brindar los servicios y habló sobre el bajo costo de los medicamentos que se ofrecerán al público. El horario, vamos a estar a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es un horario corrido, nuestros compañeros están aquí en esos horarios para atender a la gente, cualquiera que las personas necesiten algún medicamento, con muchísimo gusto se los entrega. Realmente, la economía es lo que estamos tratando de atender, el detalle aquí es que los medicamentos son a muy bajo costo, y pues es precisamente lo que estamos haciendo, brindar a la gente medicamentos de muy buena calidad a muy bajo costo. El descuento es muy difícil saberlo, evidentemente tendría que venir la gente para comprobar que evidentemente estamos haciendo las cosas bien, estamos ofreciendo buenos medicamentos y que realmente estamos dándole al acceso a las personas. Información para Reporteros Sin Fronteras.